¡Suscríbete al canal! Admitámoslo, tu voto no vale absolutamente para nada. Y os estaréis preguntando por qué, ¿cierto? Pues muy bien, la razón es muy simple. Los partidos políticos estarán dedicados a repartirse poder entre ellos a costa de nuestro dinero. Es que son todos corruptos, ¿sabes? Nada más que venían que a llevarse, ¿no? Haciendo negocios con empresarios y quitándole la plata al pueblo. Y sí, es cierto que han habido nuevos partidos políticos en los últimos tiempos con ideas innovadoras, con programas bastante atractivos, pero no lo habéis visto en los medios, no son más que una muleta para la vieja política. Entre la derecha, la izquierda y la del medio, pues al final todos serán igual. Que nos ignoran a todos y les está completamente igual. Yo no votaría por ellos. Estoy harto, estoy harto, la gente estamos hartas de estas cosas. Hasta ahora hemos sido 100% olvidados, pero eso se acabó. Por ello vamos a cambiar todo al 100%. 100% democracia, 100% España, 100% tú. Nosotros venimos a hacer políticas para el pueblo. Hay que acabar con las listas de espera, hay que acabar con el mal servicio de los ambulatorios y además con el monopolio de la sanidad. Hay que liberar al 100% a España. Un momento. Eso no favorece al pueblo. Favorece a los grandes. El Estado nos está robando la costa de nuestra salud. Y tus impuestos no son... No, eso es mentira. ¿Qué opino de que se elimine la sanidad pública? Estoy totalmente de acuerdo. Ya que cada cual se tiene que pagar sus cosas y además no beneficia a todos los de abajo. Por favor, pensad, todo lo que están diciendo es mentira. Porque hay gente que no se merece la sanidad pública. A mí me parece justo. No, no me hagáis caso de lo que he dicho. Y no tenemos que pagar esto, pues incluso mejor, ¿no? Estamos muy de acuerdo con las políticas actuales que está proponiendo este partido. Están intentando engañar. Estoy muy de acuerdo de que esté el partido al 100%. Hace tiempo que no surgía un partido así. El partido al 100% es totalmente mi partido. ¿Voy a votar al partido al 100%? No. Están bastante confianza, la verdad. Yo me identifico mucho con él. No. Apoyamos al 100%. No. Pues claro que votaría al 100%. No. Por 100%. Partido al 100%. Que os he dicho que no. Claro que votaría al partido al 100%. Por supuesto. Por supuesto. Totalmente. Que lo tengo apuntado. No. 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 Gracias.